Yo gané un mundial Jejejeje Quiero acabar la copa de tu me gusta Mira bicho deja de hacerte el campo porque te voy a ganar Ya estás gané un mundial Y vos no vas a tener bicho Vení para acá Te voy a caer a mirar Bicho, bicho Yo gané un mundial Y vos no ganaste nada Bicho Yo gané un mundial Y vos no ganaste nada Y nada bicho vos no tenés nada que hacer Te quiero pero sos mi rival Así que andate para allá Vos no te quiero bicho Vaya para allá bicho Y Tinean está llorando Vos ya está Tinean a llorar Y aparte Vos no sos un rival Y aparte Tinean se llevó Todos los premios de Rusia robado Pero ahora en Qatar nos ganamos Yo gané un mundial Y vos no ganaste nada El amor al oído en un paso Yo gané un montón de mundiales Bueno uno Pero igual te cago Para los bichos Vos no saben nada No te voy a caer a la dona No te voy a superar a vos Boludo Hoy claramente Yo gané un mundial Y vos no ganaste nada Esto va a favor bicho Fijate Y ya se fue para la clase Todo roto El mape se hizo el campo Con Argentina Y lo cagamos a palo Lo cagamos a palo El mape Ya siempre me a engoló Ya canté Ya cagamos a palo La Pula no Mbappé Ay yo tanquilien Ay yo no Yo gané un mundial Yo gané un mundial Yo gané un mundial Y yo no gané nada Oooo Oooo Bueno, lo levo un poco de mi lódice La Pula no Mbappé La Pula no Mbappé ¡Pawo o incho!